Cateo, bala, montón Y aquí llevo todo Que bonito Ahí va, saluda ¿Qué? Saluda Hola Este tío te juro que es más tonto Tú que no lo salió en su casa En fin, vamos a ponernos rectos Y nos vamos de piratería, ¿o qué? Sí, venga, bueno Oye, de verdad, ¿podéis ponerte recto? Por favor, gracias, tío, de verdad Venga, vámonos Espérate, espérate, que me voy para arriba, cerdo Joder, espérate Ya está, ya está Tirar, tirar Aquí con las ametralladoras cerquitas, tío Oye, ¿no habéis puesto de verdad ninguna ametralladora Mirando para el lado, tío? ¿Sois tan putos autistas, tío? Sí, coño, que están por ahí No, has puesto una al lado mirando para abajo, ¿sabes? No para el lado Por el otro lado de la nave Es que no se puede poner arriba del cargo, normal ¿No se puede poner encima del cargo? Es que no No sabía Pósame, pósame, pósame Pósame, pósame, corre, corre Pósame, 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 pósame ¡Eh, se Ivo, que lo que! Pósame, 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 tío, pósame, tío Así, 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 así ¡Oh, chaval! A ver, un poquito más Así, chaval Chaval, qué bonito What? ¿What? Ay, 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 está ahí, está ahí Me ha rayado, eh Me ha rayado ¡Hala, hala, hala! Tú, míralo Mira, estás todo destruido, tú ¿Estás en la mierda o qué? Son restos aquí Los restos de la batalla Acercate un poco más Me acerco Que como vamos a tener la nave cerquita Que como vengan unos piratas Todos tocando los huevos Está destrozadísima, primo Tú, pero esto era de minería intensa, cabrón ¿Qué coño? Sí, verdad Uh, tío LOL Que hay mensaje y dos Sí, chemos Chemos Pero, 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 primo Que se está fumando Tío, mira aquí, una hermástica nazi Una de estas de piratas Y un, y un emolle aquí En la, en la nave Todo fusilada, ¿sabes? Que me falta la mitad de la nave Eh, ¿qué le pasa aquí a la gente, tío? Mirad a ver si tiene la mierda esta, tío ¿Qué dice ese Kami, chaval? Kami, te he quitado lista Luego revísalo, bro Uy, ¿y cómo, y cómo se hace esa mierda, tú? Oye, que sí, tío Disparando, supongo Creo que es algo Sí, claro, disparando, supongo A ver Sí, disparando, disparando O con la motosierra también Supongo que se mira Vale, pero bueno Que, que sí, que da igual Que no, son escombros Y ya está, tío No hay más misterio, vámonos Espera Encima no, no tiene He estado mirando a ver si tiene La mierda esta Para, para mirar a ver Si tiene inventario la nave Y no, no lo tiene Así que, pues, se me cuida Ah, no, el que me ha vinculado A la, a la nave esta de mierda Sí, sí, está tú Está guapa, en verdad estaba guapa la nave Me hace gracia que hayan dejado mensajitos, hermano Qué grandes Pero hay que tener mucho cuidado entonces, eh Derecha Ah, pero es esta en zona segurana Eso es, ahí ¿Qué? ¿Qué te pasa? Topo ahí Es la estación, es la estación de mierda Ah, sí, 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 es la estación Por nada Tiremos Sigamos nuestro rumbo Perdón, que me dan un miedo Las nubes estas de asteroides, hermano Cuando pasa un asteroide de estos Mira, así Cuando no se ve una mierda, hermano Y ahora se va seguro Que se hace una asteroide Y nos pasa rozando, chaval Uy, me ha asustado con la mota de polvo esa Hija de puta, chaval Encima, vamos a estos follados, eh Ahí, mira Ya hemos salido de la zona esta What the fuck Que es la gaza más extraña pegada ahí Tío, de verdad ¿Dónde pollas está la gente, chaval? No sé, tú tira todo tieso y ya está Ni puta idea, tío Y otra nave espacial más No, párate No dispares Ah, no me lo permite O sea, a lo mejor es una estación, ¿no? Despaces y pasajer Are not permitted to enter the shipzone ¿Eso es una estación o no? Yo lo voy a guardar con mi arma Creo que no te va a dejar pasar ¿Nos ha parado la nave? Sí Es una estación, tío Es una estación Vámonos Va, pero para un momento, tú Vamos a cambiar A lo de tu otro, tú Vámonos Eso es lo que hace la gente, tío Eso es lo que hace la gente, tío ¿Veis? Se crean la mierda esa de la estación Que es un cubito de mierda Y aparcan por ahí sus naves Acerca de un cubito de esos Entonces, así Así evitan Que cuando estén desconectados Pueden estar aparcados en zona insegura, tío Eso está muy bien Deberíamos de llevar siempre un cubito de esos también Lo que pasa es que hay que descubrir cuál es, tío Ese ítem, tío ¿Pero qué coño habéis hecho, tío? Ahora nos gira la nave, chat Se ha girado por la cara, tío Ahora nos gira la nave, tío Y ahora se ha roto algo, tú Sí, claro, si estás rompiendo No, 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 no ha roto nada aún Pero qué es lo que estás haciendo Pero, chicos, pero por qué siguen en el encendio, madre ¿Qué ha pasado? Me he ido Me he ido Madre, qué velocidad, chaval ¿Pero qué te pasa? Tú, que se han roto otras tres cosas, tío Que joder No, tu nave, cerdo Tu nave es una mierda, tío Esta nave, no sé qué coño la has hecho, tío Pero tiene autismo, tío O sea, se rompe a cachos, tío No se me chocó ni con ninguna asteroide Y se rompe a cachos ¿Esto qué es, tío? A ver, si ya estaba rota por la mitad ¿Qué quieres que haga, tío? Que va a estar rota por la mitad Está perfectamente, tío Mira Aquí hay un agujero nuevo Aquí otro agujero nuevo Y lo peor de todo es que la arregléis con 8000 tornillos Y venga, ¿sabes? Como que no queda la cosa, ¿sabes? O sea No digamos cómo coño arreglarlo tú Como lo hago a ti Bueno, pero al menos deja el piloto para adelante, ¿no? Vamos a ver hasta dónde llegamos con esta mierda Que se lo va para adelante Qué triste, tío Juro que es que mis compañeros son putamente retrasados mentales O sea Han roto la nave, ¿vale? Le han hecho aquí un agujero Luego, aquí de repente Mirad, mirad esto Esto, aquí en este de aquí al lado Lleno de balazos o de lo que mierda sea esto No sé lo que son, tío Pero bueno, en la mierda, ¿vale? Se ha caído una mierda de estas Y ahora, la nave no gira ¿Por qué? Pues no lo sabemos Nadie sabe por qué Y tampoco frena Entonces Está al mínimo ¿Veis? Está al mínimo, ¿vale? Pues Suda la polla a la nave Y le trae por culo, chaval Le suda los cojones Que queramos frenar Es que no, es que Ya está Esta nave, tío La vamos a dejar para allá Para que vaya para allá A la eternidad Vamos de por vida, chaval Su puta madre, tío Equipo de inválidos, tío ¿Cómo coño se nos rompe una nave, tío? Es que de verdad, tío Mira, me voy a poner a quitar torretas, tío Y se me cuidan, tío He decidido explotar la nave Y dejarla por aquí En plan desecho social Tú, pero reventar la movida esta Tú, lo que está aquí Esto ¿El qué? Pues pégale Eso no explota, eh, cerdo No, pero que quiera apagarlos, coño Ya, ya, pero que por mucho que quieras apagarlo No... Bueno, sí Le podemos picar la cabeza, sí Tienes razón Uy, mira, estos dos están apagados ya Cerdo, estabas pegando a uno que estaba apagado, tío Mira, mira, si le pegáis picazos a los estos se apagan Está ya apagado, hombre No, aún quedan de lateral Oye, de verdad Estoy hasta la boya La voy a fusilar, tío Tiro Vaya, tío ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha salido volando para arriba, tío? ¿Qué era eso? ¿Qué cojones, tío? ¿Qué está pasando? No sé Toma, Dios Dios He buggeado el juego He roto un motor y sigue funcionando Fuera coñas, eh No, ahí va donde el coño está, tío No tengo la sierra, tío Aquí arriba está el animal Venga, podemos reventar las cosas ya, tío A ver si se frena Es que, tío La que hay que montar ahora para frenar la puta nave, chaval Es que me cago en mis muertos, chaval Tío, aquí con el puto pico, tío No me jod... Y encima el puto mensaje del chat ahí Que se está cayendo la nave que va más lenta No me jodas, tío ¿En serio me lo estás diciendo, tío? Hay un motor Aquí hay un motor, tío Que le falta la mitad del motor, tío Y sigue funcionando, que es lo peor Pero que es esto, tío Si me puedo meter dentro del motor, casi, tío Ay, su puta madre Y encima voy y me caigo, tío Pues me llevo el triángulo este, tío Bueno Vamos dejando motores por ahí, lo sabes Te estamos dejando el retrato, tú Sí, sí, jurao Tú, que faltan tres motores, tú Llevarme ya Ya, tío Estoy estuneado, tío Me he caído Si es que el puto subnormal del animal no ayuda, tío Estoy ayudando Tío, animal, no te falta tú que no empieces las cosas, tío Es que, tío, hubiéramos podido, aunque sea, girar la nave esa para llevarla y tal Si el otro tío no fuera autista Yo no he hecho nada de la nave, no esperaba Bueno, bueno No, no, espérate Es que se desmonta sola la nave, tío Creo que se desmonta sola, tío O eso es el amigo de aquí Estoy vacilando con la mierda de esta, tío Es súper extraño, tío Menú de equipo de autistas que tengo de piratas, tío Piratas autistas, tío Venimos a hacer PvP y acabamos reventando nosotros mismos la propia nave de la urgen Eso sí, llevamos dos horas buscando gente, chavales O sea, que conste Otra vez que me caigo de la nave, chaval Hasta la pollísima, tío ¿Qué ha costado? ¿Qué me he muerto? Eh, un pico, un pico Qué guapo Oye, no me lo puedo llevar Tú, coger el, 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 el láser minero, tío Que, que la nieva de mierda me ha matado Tú, Cubo, mata la nieva Que no te ha matado, que no te ha matado Que no, que yo no tengo nada para matar a nadie, tío Que yo no te ha matado Que te has quemado, cero Te has quemado, cerdito Te has quemado, cerdito Pero bueno, que sí, que la nave se va a tomar por culo, ¿no? Pues, espérate ¿Quién ha quitado este, esta metralladora de aquí, tío? Espérate Vamos a hacer una cosa guapa Tío, quitar, quitarle a ese minero, joder Espérate, que sí, coño Ya voy, pero que hay que parar la nave, tío Que hay que parar la nave Pues ponte a pegarle Es que no tengo el pico Yo voy a petar los motores Y no sé qué tornillo tengo que quitar para que se pierda la nave Para que se pierda el puto Es que no sé quién coño ha quitado el motor este, David A ver, ¿qué tornillo tengo que quitar aquí? Ah, tú desmonta todo y ya está, tío Ves quitando tornillos como una rata, tío Me acaba de vacilar la metralladora en la puta cara De una manera loquísima Y me ha dejado gilipollas, tío Yo de verdad que dimito de esta nave, ¿eh? Yo dimito Está, vamos a reventarla Esta noche tenemos que ir a... Esta noche voy a ir a pegarte de hostias a tu casa, tío Pues chupa pollas, tío ¿Qué hago en la puta, tío? Ocho millones de años aquí para desmontar las cosas ahora Que no para, tío, la puta nave Claro que no Tengo una idea, tengo una idea Me voy a quitar el fuel rod, tío Vamos por culo Me voy a quitar el asiento Hostia, pues sí Esa idea ha sido muy inteligente por tu parte Qué extraño Tú siendo inteligente una vez en tu vida, chaval Madre mía Bien, la has frenado, ¿eh? Enhorabuena, chacho Enhorabuena, loco A ver Dime que puedo poner aquí la metralladora Espérate un momento Vamos a apretar la nave, tío Dime que cabes Aquí mi bro Aquí mi bro No me puedes decir que no, tío Me dices en serio que no Yo es que no entiendo nada, tío Voy a poner la metralladora aquí Voy a empezar a pegarle a la nave Y me voy a embolar, tío Y ya está, tío Se acabó Voy a pillar la de minera Sí, deberías Tío, veo Una cosa Siento que no entiendo ¿Cómo coño se ha roto, tío? No sé Yo qué sé qué coño hacéis con la puta nave Sois putos autistas, tío Tío, tío, ¿cómo? ¿Por qué no puedes insultar, tío? Por favor Porque eres un puto autista tú también, tío Pero si no he hecho nada yo, tío Que no has hecho nada, tío Sí, sí, seguro que la he roto yo, tío Sí, 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 sí Quieres, quieres Quieres a ponerse un puto, tío Revienta la tuve, revienta la Tu, la verdad he grabado, ¿no? Ya está Punta nave Y el punto Aníbal ahí dentro también Lo voy a reventar, chaval Se va a matar Ah, ya te he matado Oye, pues han quedado guapos los escombros, ¿eh? De... Cualquiera que venga aquí Se va a llevar un ametrallador No, la ametralladora es miña, chaval No, es por puta Tú, pilla la... En la sermina, por Dios Joder, qué pesados, tío Bueno, chat y gente del YouTube Os voy a explicar una cosa Nos echaron de la corporación en la que estábamos Porque había un llorón, hermano Que estaba venga a llorar Y yo, pues me puse Ya sabéis cómo soy mucho de vosotros Entonces me puse a vacilarle, obviamente Y pues obviamente nos echaron Pero bueno Cerdo, no sé Le dieron una blueprint, hermano De una nave Que es esta especie de interceptor Que está bastante guapo Va a toda hostia Y es barato, tío Para hacer PvP Así que Esta va a ser nuestra nave de PvP Solo hay que mirarla A ver si le podemos meter algo de carga, tío Pero bueno Puede estar muy guapo, ¿eh? Le hemos metido aquí dos ametralladoras Por si vienen por detrás Aunque esta ametralladora está un poco fea No llega para atrás Pero no sé por qué No me dejaba ponerla aquí, tío Pero bueno Esta sí que me ha dejado Para toda la zona delantera Está bastante bien Así que El ángulo muerto de la nave Ahora mismo es esto Pero como llevo una Como llevo la ametralladora esta Pues da igual Cerdo, ¿cómo te sientes, tío? ¿Quieres ser un ladronzuelo, eh? ¿Ladronzuelo? ¿Qué va? Yo siempre entro Mento empresario Mento de tiburón ¿Está en Seizo? ¿Está en Seizo? ¿En serio? ¿Está en Seizo? ¿Veo algo, tío? ¿Seguro que está en Seizo, tío? Sí Te reviento, cabrón Está el pibe, tú Está literalmente a Diez metros, tío De las putas De no Seizo Este pacaje y pollas Espérate, chaval Que me sube donde él Al abordaje, primo Al abordaje, primo Hijo de puta Me coló en su cabina, primo ¿Estás ahí? ¿Estás con él? Sí No sé qué ha pasado Se ha buggeado esto Que flipas Bueno, no, no Se me está buggeando Que flipas Te estoy viviendo ¿Qué mierda? ¿De la vez, tío? ¿Qué está pasando? Bueno, me ha tirado al espacio Dime Dime que estoy enganchado a él, por favor Te lo has enganchado a mí No, tío No estoy enganchado a él Párate, cero Te lo has enganchado Y no hacia aquí Nuestra una pistola chiquitita Parece un asteroide, primo ¿A dónde? Estoy yendo hacia ti Párate Deja de dar vueltas ¿Dónde se ha ido? Detrás Detrás tuya está el pibe, justo Va, va, lo veo No, pero No pasa nada con el pibe, tío ¿Pero estáis parando tú? No ¿Nos estáis parando tú? Vamos a por el hijo de puta Pues estás en zona segura, ¿no? ¿Dices? Sí Pues espérate, ven a por mí ¿Pero dónde estás? Yendo flotando, tío Es que no te tienes que haber movido el sitio A tu izquierda estoy Izquierda Detrás Justo detrás Corre Ver mi nombre Ven hacia mí Corre, corre Que se nos está yendo a tomar por culo ¿Qué? No te veo, tú Párate, párate, cero No te vayas para allá, coño Vuelve para atrás Para arriba Ahí No me ve mi nombre Pégale un mililitro Un poco a la derecha, tío Tío, cerdo Gira para el lado, tío Gira para el lado todo el rato Ahí Párate Ahora estás más cerca Estoy encima tuya Un poco para la izquierda Ahí Encima Ahí Enfrente Sigue para adelante Para, 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 para No te has ido para abajo, tío Este pibe se ha pirado Somos unos piratas pésimos, chaval ¿Cómo se habla por el... ¿Cómo se grita? Se grita a la... Barra ese Estás de hecho a gritar, cabrón Da igual hablar, gritar, tío Es que está dentro de zona segura el maricón, tío De verdad, tío Si no Te juro que le habría un agujero en mitad de la nave, chaval Qué maricones, tío Es que estamos justo en la línea de... O sea, si vamos para allá Ya no es zona segura A ver si venimos para aquí Es zona segura Entonces me cago en la puta, tío Están ahí los cabrones, tío Acércate un poco más, a ver si lo puedo abordar A ver qué es lo que hace, tío Está quieto ahí, afk, o qué ¿Qué hace, tío? ¿Está la mirando, o qué? Está afk ¿Qué le abordas, tío? Está... Está tío ahí en la... Haciendo mierda ¿Qué se va a afk? ¿Pero esta es una nave vinera? Sí... Eh, sí No, no, no es vinera Esta no mina No tiene... Láseres, si te fijas Esta es una nave de transporte, tío Una mercancía, así es Hostia, pues tendrá un montón de mierda, ¿no? Sí Tiene que tener buenos espacios, tío Se está moviendo, se está moviendo No joder Se mueve, se mueve Se mueve, se mueve, cerdo, que estoy aquí Cerdo Hostia No, no, tiran para origin, tío Me he caído, me he caído What? ¿Qué acaba de pasar? Me he caído Estaba tumbado en su nave Y me he caído a tu nave, tío Queda tu culo, tío Con mi hoy ¿Hablas tú, ojo? Dile, dile Estamos buscando piratas para matar Y también recogiendo donaciones para los mineros Por si a alguno le interesa Somos, trabajamos de seguridad privada Dile que aceptamos donaciones, tío A ver si nos envía algo, tío Como nos envía algo, tío Te juro que le amo, tío No, 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 no Eh, ¿cómo es? We accept Donates Donates The math ¿Tú te explicas? ¿Tú te explicas? Con dinero ¿Y? ¿Socio? Es que no sé cómo es, tío ¿Cómo envías un correo? ¿Cómo envías un correo? Tractor Chaval, que grande a este Si a este no lo encontramos por ahí Vamos a intentar hablar con él Ya que nos paga, tío Como nos pague de verdad Lo que sea, es que me da igual, tío Ya por los loles, tío Todo el roleo, chaval, que guapo Dibujo, tío Nosotros que veníamos aquí a petarle el culo, ¿sabes? Al pavo Y al final va a ser buena gente Y todo, a ver si buena gente Seguro que es Por favor, real Sácate la polla, tío, que me da igual Dame 5.000 euros, tío, es que No es real money, ley No sé qué coño dice No, no, real Money, no, men Money, money, game, bro Ay, que estaba diciendo Dino, dinero Tío, este es tonto Te lo juro ¿Cómo se dice arriba derecha? Oh, oh, oh Espérate Ah, no Una invitación de no sé qué Vamos, mando solicitud de vista No problem, bro Dice que es un novatillo, tío Tío, te lo juro Le regalo mi La ametralladora a ti Así de lol Espérate, espérate Creo que nos pague y si eso le damos algo Sí, sí, depende cuánto nos pague Si nos paga demasiado Le doy directamente a la ametralladora Le digo For you For safe Securities De silencio De silencio Securities Oh ¿Qué pasa? Me ha dado Un stack de Bocarium Vale Es mal Bueno, no está mal 2.000 pavos 3.000 pavos No se acaba de dar Uy, que me caigo Checho No, no Nos ha pagado Mena Nos ha pagado 2.000, tío Que mojado Bueno, a ver Algo es algo, ¿sabes? Es que estamos en zona segura Tampoco le podemos amenazar Ni nada Entonces Pero vamos que nada Don Roleo ¿Qué imagen? Está grabando Pero, cabrón Sí, obviamente 6.000 pavos Me muerto Es que es de coña, tío Es que es de coña, tío Ay, espérate Le voy a bailar, tío ¿Cómo es? ¿Qué? 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 Tío Extorsionando nuevos jugadores, tío Me quedo en la punta, tío Es que como Como es de Oh, oh, oh Espérate Tío 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 ¿Cuánto me ha dado? 10.000 pavos Toma 10.000 A ver, es lo que cuesta el arma esta ¿Se la regalamos? Ah, sí, me sabe Voy a decir Bueno, no, me ha dado también un stack Así que toma Sí, sí, dáselo Por la paciencia y todo eso duro Y toma esto, tío Ahí va, no tengo cargadores, tío Qué feo For you security Vier, bro Venga, vámonos Vamos a seguir nuestro trabajo, tío Vamos a matar gente Qué máquina, tío Hostia No estamos en zona segura O sea, sí Sí, estamos en zona segura, sí, supongo Qué raro Chuchun, chuchuchun, 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 chuchuchun Frena, frena, frena Creo que estamos en los trossos igual, eh Metile de tiros No, pero a ver si... ¿Qué ha pasado? Sí, 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 se puede romper, se puede romper No me carga, eh, la nave Pero no está el pibe, ¿no? Acércate más Ay, 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 pero... ¡Coño, soy un cabrón! Que suba, ¿dónde? ¿Qué ha pasado? No, no, no No, es que me ha pegado un lagazo, hermano Me ha pegado un lagazo Me ha pegado un lagazo Veo que está abandonada la nave Está todo el rato abandonado, follé Voy a estar atento a aquellos maricones de aquí Que no sé por qué veo que van a salir Eso, hostia, eso puede ser, eh O sea, puede... La hayan dejado ahí, por yo qué sé Claro, tío Como trampa, tío Yo estoy arriba ¿Estás ya? Sí Por nada, tío Escombros espaciales, tío Que quieres que se lo haga, tío Escombros Ah, pero esto es zona segura, ¿no? No, 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 no Esto no es zona segura Ve pa' allá, a ver Tío, ¿dónde está la nave ahí? A ver si va a ser el pibe de antes, tío Nah, está reventada, ¿no? La nave Es que no me cargan las putas texturas, tío De verdad ¿Qué está pasando, tío? ¿Por qué no me están cargando, tío? Es porque estoy en directo, tío Me voy a matar a chaval Que la reventamos así por reventar un poco Voy a probar como la metrieta Vale Es como una normal Me encantan las explosiones, tío Venga, vámonos Ya hemos dejado suficiente chatarra espacial Ah, tú, que la metrieta esta se sobrecalienta Claro, supongo, cabrón Bueno, venga, párate ya, tú, de gastar munición Que no sabemos ni qué munición usa Tienes cuatro citas palas ¿Y arriba? Ah, no, son escombros Nada, nada Váyase, váyase Tío, ya habíamos visto a un pibe, tío Tanto no es seguro, tío Qué maricón, tío Estaba ahí quieto, esperando Seguramente se hubiera así el pibe que había matado al otro Puede ser Tenía nada de mí y era algo así Sí, tío Se está marcando que se está... Ah, sí Ah, sí, joder Tío, oye, no paramos de ver estaciones, tío Todo el rato, eh, todo el rato Pero no podemos matarles en las estaciones, tío No, mola, tío No podemos ni pasar, tío Yo creo que... Farmeamos azul, nos campamos en capital Y hagamos por fuera de la estación, tío Tú, mira, bien Tú, donde vayamos, arrollamos, chaval Maricones, tío Solo hay gente en zona segura, tío Nos ven pasar y se meten para ahí, tío Antes había un pibe, tío A medio metro, tío Que se me ha olvidado grabarlo ese Justo el de antes de este A medio metro de la zona insegura, tío Y el pibe no sabe si se ha dado la vuelta, tío Maricones, tío Pero... Venga, 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 venga Para, para, para Ha desaparecido Ahí, ahí Acércate más A lo mejor está petada No está el pibe, ¿no? No Vamos a ver si... Si tiene algo Acércate más, acércate más Que no quiero tener que estar nadando por ahí... Ocho años, tío Ya, párate aquí Es una patera, tío Es una nave batería, sí Pero puede tener algo ¿Y tú crees? Puede tener, puede tener ¿Por qué no? Eh... ¿Estamos en zona segura? No jodas Creo que sí, eh Sí Joder Estamos en zona segura, tío Te voy a matar, tío Te voy a matar, tío Deja de disparar con la puta nave Venga, anda Pero, coño, espérate Que me suba, gilipollas Joder Dios What the fuck, hermano? Bueno, me parece bien Javal Toma insegura Objetivo No sé si está viniendo para nosotros Está viniendo para allá No le dispares aún Hasta que no esté No tengamos ángulo de tiro Le pillar, le pillamos Le pillamos, le pillamos Antes de que llegue ahí arriba, creo Pero, creemos que es de esa estación, tío Lo veo, lo veo, lo veo Va un cerdo Va con una del tuto, el chacho Mátalo Le meto No, no, se mueve mucho Le he dado Gira, 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 gira Para la cabina, maricón Y a los motores, cabrón Voy a ver si le inhabilito la nave, tío Así, así, cero O sea... Fue la gira gira ¡Casi! Lo voy a hacer es... ...esnap... Espérate ¡Espérate, espérate, espérate! ¡Espérate, espérate! ¡Espérale al tío! Ya está, ya está, ya está, ya está. Vale, creo que hay piloto. Ya, ya, ya está. Hermano. Me está primero aquí. Eh, hermano, espérate. ¿Engancha, tío? Eh, no, no engancha, eh. Creo que lo hemos jodido. No puedo. Dame tu arma, tío. Oye. Digan, se le han metido un tiro junto aquí. Oye. Me das tu arma, tío. ¿Cómo que inventario es full, tío? No, tío, me la suda. ¿Tío, has cogido el arma? Yo no lo he cogido nada. ¿Y dónde está ahora el arma, tío? ¿Qué soy? Tú, me voy a robarle las células, tío, de energía. Me voy a robarle las células de energía que les falle. ¿Qué ha pasado, tío? Me acaba de pegar un tirón, chaval. ¿Qué me ha pasado, tío? No lo sé, tío. Me acaba de pegar un tirón duro, tío. ¿Tío, no? ¿Esta la ametralladora, tronco? Será maricón, tío, el pibe, tío. ¿Dónde, pues? Ya se ha dejado la ametralladora. A ver, vuelvo en este. A ver. Esto, espérate un momento. Ahí. Vamos a inhabilitarle la nube un poquito. Tío, ¿y cómo que? Pero si no la he cogido, tío. Es que no lo comprendo, tío. Había una ametralladora, tío. Me estafa, tío. Yo me enfado, tío. Encima no le hemos podido robar nada, tío, el pibe. Que no nos pude. Le acabo de robar toda esta mierda, tío. ¿El qué? Le he quitado esto. Ah, los motores. Sí, sí, llévatelos. Que los motores los reparamos, hermano. Los motores los reparamos y los podemos vender. Cada por piezas, ¿sabes? Llévatelos, en verdad. Pienes. Pero te he quedado para coñarse. Me lo voy a llevar. Me voy a llevar todo lo que... ¡Oh, chaval! La motosierra. La motosierra. No, pero esa es mía, cabrón. Esa es gripe, esa es la mía. Es tuya, tío. ¿Por qué la estaba en el aire, tío? ¿Por qué le quería pillar esta mierda? Joder, tío. Que cuesta 20.000 pagos la motosierra de mierda, tío. Me ha quedado un cerrado. Ay, Dios. ¿La has cogido la mierda? Espérate, toma. Toma la motosierra. La tiro aquí. Te la tiro ahí. Te la he tirado. Ya, vamos a hacer este combo. No sé qué. Voy a tirar... No, no hace falta tirar, no. Tío, la puta metralladora, tío. No me creo. Tienes que estar por aquí, tío. Tienes que estar por aquí, tío. ¿Dónde has dejado la motosierra? Chacho, tiene que estar por aquí la puta metralladora, tío. La motosierra ahí. ¿Dónde? Bueno, escúchame. El motor también me lo puedo llevar, ¿no? En plan, también se vende, es mi amigo. Sí. Están las copas de la manja, tío. ¿Cómo se repara? Dale clic derecho. Mantén clic derecho. Toma por culo. ¿Eh? Mi inventario está lleno, tú. Me pone. Mira a ver si aquí te deja a ti. Me ha dejado. Tú, pero no te has dejado mi puta metralladora. Hola. Los tanques de culpa no los tiene lleno, chaval. Buah, tío. Qué asco, tío. De que sea tan pequeñita, tío. ¿Cómo? ¿Tienen para remular? Volt, tool, ammo, stack. ¿Cómo que volt, tool? ¿Qué es volt, tool, ammo, stack, tío? Tenía un francotirador el pibe, no. Tío, qué rabia me está dando la puta arma, tío. Estaba ahí, tío, y de repente ya no está, tío. Esto sí que lo podemos tirar. ¿Tú tienes para reparar? ¿Eh? ¿Tú tienes para reparar? No, aquí no. ¿Qué más nos podemos llevar, tío? Sí, tengo, sí, tengo. ¿Eh? No, ya que paro. ¿Qué te acuerdas? Que sí, estos son los tanques de propano, tío. Tío, es que qué pena que no tengamos espacio en la nave, tío. En fin, primera kill, chavales. A tope. O coge lo que sea, tío. Ha cogido los tanques de propano. Ahora miramos. Chavales, hemos despiezado totalmente la... La mierda de esta, tío. A ver si podemos vender esta mierda, tío. No sé, tío. No sé, tío. Chavales, último posible, último clip de este vídeo. Nos hemos quedado a 53 kilómetros de la zona, seguro, más cercana. No sabemos qué ha pasado, porque como no sabemos cómo va la nave, estamos ahí investigando y eso. Y pues se ha gastado una cosa que se llama energía, pero la energía tenemos energía. O sea, tenemos la pila esta, pero la pila esta es el fuel. Es el... Mira, ahí tenemos el propano, la energía y el fuel. El fuel no es la pila, el fuel no es la pila, eh. Fuel, fuel es combustible. Ya lo sé, ya. Eso sí, a ver si lo sé, lo que pasa es que en otras, en las otras naves que tengo... Escúchame, cerdo, espérate. Espérate que a lo mejor somos subnormales, cerdo. ¿Te lo crees? Tienes la mesa de crafteo, ¿verdad? Sí. Ponme la... Ponme... ¿Tienes el material este para hacer... Para hacer fuel, tío? ¿La jatita? Sí. Hostia, pues justo acá ha picado un... Espérate, voy a pillar la jatita. No jodas. Bueno, es que seguramente sea porque seamos brutalmente autistas, a lo mejor esto sí que está bubeado. Toma, coge esta pila. Intenta, intenta ver si te deja. ¿Qué? Espérate, voy a poner la jatita. Qué rabia, tío. Por nada, tío. Vamos a ver la estación. Quédate el GPS, por favor. ¿Cuántos estación? ¿Cuántos estación? El GPS, el GPS. Vamos a pillarle a los povos estos. Ahí está su estación. Ahí está su estación. No la veo, ¿eh? Yo sí. Pasad rápido, pasar rápido por cerca. Y ahora le he instalado la torreta. Perdón. X, 17, 76, 3. Y, 18, 11, 13. Ale una foto. Ale una foto. Ale una foto. Estoy grabándolo. Luego lo sacamos. Luego saco la screenshot, tío. Buah, ¿cómo le va a caer el campeón? De aquí ya está, pues ya está. Yo sacaba la screenshot, tío. Va, guay, cerdo. Esperamos alto fumado, fuera de aquí. Le voy a ir instalando la mierda a la torreta. Aunque vayamos más lento, tío. Ah, pues no, vamos igual de rápido. Quítate de ahí, porfa. Ponte en la cola. No, pero ahora se pone. Tampos ahí, tú. Esto es el evento, creo. ¿Qué hora es? No sé. Pero ahora le hace. Y ya está. No, no se lo vas a hacer. Muy buena, Chichi, bienvenida. Está alto fumado ahí abajo, ¿eh? Nada, pero que por por alto fumado. Abajo izquierdo. Ah, bueno, vamos, si queréis a por él. Porque estos están en la puta estación esta de maricones. Qué ganas tengo. Ya sabemos dónde estás, está. ¡Quítate! Están ahí. ¿Lo veis? Saca el screenshot justo aquí, tú. A las coordenadas. Ya está, ya está. Tú cubre detrás, Aníbal. Vigílalos, que yo no tengo ángulo para allá. Ahora cómo veo tú, güey, las screenshots, tú. Tofuma o shit, vamos a por él. Es que no lo veo. Ah, lo veo, lo veo, lo veo. Arriba izquierda. Pero es que no estamos fuera de... ¿Estamos fuera de Asimson? No tengo ni puta idea, tío. ¡Uy! Creo que sí, tío, porque estamos más de 50. Vosotros disparar, ¿vale? Sí, yo disparo. Y si veo que están dentro de Asimson, pues nada, pues no podremos campearles a las ratillas. Pero como estoy fuera, chaval... Es que estamos a 50 con otros de todas, tú. Pues en el día tenemos que salir de Asimson. Y ya estáis. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.